El 13 de mayo se celebra la aparición de la Virgen de Fátima en el Cerro Las Pavas, municipio de Cojutepeque, departamento de Cuspatlán. Cientos de feligreses llegan desde distintas partes del país para agradecer los favores que la Virgen les ha concedido. La tradición a nivel mundial empezó en el barrio de Fátima, en Portugal. El 13 de mayo de 1917, tres pastores conocidos como Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto afirmaron haber presenciado apariciones de la Virgen. En El Salvador, la celebración es precedida por una misa en honor a la Virgen. Además, los creyentes llevan presentes simbólicos para hacer peticiones a la Virgen o agradecer favores recibidos. Es un lugar de peregrinación para la población católica del país. Informó para la prensagrafica.com, Víctor Sear.